Ya sufriste cosas mejores que estas Ibas a andar esta ruta hoy y cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo hambriento veloz Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión vas a bailar A bailar, bailar A bailar, bailar, bailar